Gerard Piqué acaba de publicar la primera foto con su nueva novia Clara Chiamarty en Instagram. Y los fans se están volviendo locos. El exjugador de fútbol compartió una selfie con su novia de 23 años en su Instagram el miércoles. En la foto, el exjugador del FC Barcelona apoya su rostro junto a Clara mientras miran a la cámara. La nueva foto fue publicada dos semanas después que Shakira lanzó su última canción con Visa Rap, donde alega que Gerard fue infiel. Varios usuarios de Instagram invadieron rápidamente la sección de comentarios de Gerard, dejando snippets de la última canción de Shakira. Un usario escribió una foto de Casio y Twingo, y otro agregó, claramente cambió un Ferrari por un Twingo. Las dos líneas son referencia al último éxito de Shakira que dice, Yo valo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Y esa no es la única línea en la canción que hace referencia a su nueva novia. Antes, Shakira canta, Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, que es un juego en el nombre de Clara. Más tarde en la canción, Shakira también canta, Por acá no vuelva, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. La pareja de 12 años se separaron en junio del 2022 y comparten dos hijos, Milan de 10 años y Sasha de 7 años. Desde su separación, Shakira ha lanzado varias canciones que hablan de su ex, incluyendo Te Felicito, Monotamía y Bizarre Rap Music Sessions No. 53. Access Hollywood habló con la cantadora en mayo con su Dancing With Myself co-juez Nick Jonas. Y ella habló de su próximo álbum. Do you have a new single out? Tell me about those. Yeah, it's the first single out of my album. I'm going to be putting a lot of music out in the next months, and I'm very excited about that because I've been working in the studio for quite a bit. You know, I make music at a different speed because I'm a mom and that's my priority. But, yeah, I'm very excited about this album. It's electronic, it's a little bit of reggaeton. It's got so many different styles. It's varied, and I can't wait to share the rest of the music with everybody. So can we maybe see you in Vegas with the Jonas Brothers for now? You never know, you never know. I mean, right now. Let's do it. Let's do it. Oh, you guys are amazing. I don't know how you stay awake. You're always, like, one after the other. It's really incredible. I need to learn from you guys. What's your secret? Coffee. Lots of coffee. I'm with him. Coffee. I'll take it. Colombian coffee. Thank you.